Lo que estamos a punto de jugar no ha sido aprobado por el Vaticano. Bienvenidos aquí al canal, espero que estén súper bien. Soy Diana Monser y sí amigos, llegó mi mes favorito, diría yo. Mentira, tengo dos meses favoritos. Junio, porque es mi cumpleaños, y octubre porque es Halloween. Y con eso amigos, ustedes saben, el especial de Noches de Frulo que hago en la plataforma morada. Directos de juegos de terror y por supuesto, este mes salen varios juegos que en verdad estoy súper emocionada de jugarlos. Y obvio, son juegos de terror. Así que hoy vamos a conocer esos cinco juegos de terror que estrenan este mes. Así que vamos a verlo de una vez. ¿Por qué yo dije cinco juegos y no hay cinco juegos? El 13 de octubre sale Scare Ritual. Un juego cooperativo de disparos y supervivencia en primera persona, sucesor espiritual de Made of Scare. Un juego británico que tuvo una muy buena recepción. En este juego vas a poder jugar en solitario o con hasta cuatro jugadores en línea. Es un shooter de supervivencia basado en rondas cooperativas de uno a cuatro jugadores. Y en donde te vas a enfrentar a hordas de enemigos. Armas así, bien estilo steampunk que la vas a poder mejorar también. Máscaras escalofriantes intercambiables. Y tendrás objetivos misteriosos. El juego llegará el 13 de octubre en Early Access con un lanzamiento en el 2023 para PC y consolas. Seguimos con Scorn que llegará el 14 de octubre. Este juego de verdad, creo que ya anteriormente había hablado acerca de este juego. Que me llamaba muchísimo la atención también cómo se ve todo, la ambientación que se ve brutal. Pero es más, escuchen lo que les voy a decir de este juego. Es un juego de terror atmosférico en primera persona. Que está ambientado en un universo escalofriante de formas extrañas y realidad sombría. Está diseñado en torno a la idea de haber sido arrojado al mundo, aislado y perdido. Y dentro de ese mundo onírico explorarás diferentes regiones. El propio ambiente tenebroso e inquietante es un personaje como tal. Y para que sepan, este juego se adelantó la fecha de su lanzamiento. Entonces estará saliendo el 14 de octubre. Y una de las cosas que también, como les mencioné, que me llamó mucho la atención de este juego fue su arte, su ambientación. El juego cautivó a mucha gente porque desde que se mostró su ambientación, tenía pues un estilo muy parecido al de H.R. Giger, el hombre que está detrás de la estética de Alien. Y realmente como pueden ver se ve increíble. Ghostbusters Spirits Unleashed. Aquí la pregunta es, ¿qué te gustaría hacer? ¿Casa fantasma o fantasma? Díganme ahí en los comentarios. La lección es tuya en el juego. Y es un juego asimétrico de Ghostbusters. En donde vas a poder jugar en solitario o con hasta 4 amigos equipados. Con sus mochilas de protones. En lugares embrujados. Donde van a intentar atrapar al jugador en el rol de fantasma. A medida que vas progresando, los jugadores van a desbloquear cosméticos, mejoras. Tanto para los cazafantasmas, como también por supuesto para los fantasmas. Siento que va a ser un juego bien divertido para jugarlo con amigos. Y va a estar llegando el 18 de octubre. El juego a continuación, de verdad, lo pasamos en directo. Lo amé con todo mi ser. Y pues obviamente estoy esperando esta segunda entrega. Que es nada más y nada menos que A Playtale Requiem. La secuela de la premiada aventura A Playtale Innocence. En donde nos vamos a embarcar en una aventura desgarradora. Y de descubrir el costo de salvar a los que quieres en una lucha por sobrevivir. Tienes que atacar desde las sombras. O desatar un infierno con armas y herramientas. Y poderes sobrenaturales. Se ven gráficos increíbles. Y por supuesto una música que te cautiva a otro nivel. Y va a estar llegando el 18 de octubre. Lo que estamos a punto de jugar no ha sido aprobado por el Vaticano. Como joven sacerdote vamos a luchar contra demonios, dementes. Y tu propia fe debilitada en este juego de terror de pixeles. Inspirado en la era de los juegos clásicos de 8 bits. Y el terror de la década de 1980. Así que prepara tu crucifijo. O más bien úsalo pues. Para poder realizar exorcismos. Luchar y limpiar objetos embrujados. Este juego se lanzará el 21 de octubre en PC. Signalis llega el 27 de octubre. No se espera una experiencia clásica de terror y supervivencia ambientada en un futuro distópico. Vas a despertar y explorar un mundo retrotecnológico surrealista como Elster. Tienes que descubrir secretos, aterradores, acertijos desafiantes. Y criaturas sacadas de tus pesadillas. En una experiencia tensa y de terror de supervivencia psicológico. Y para cerrar, el DLC Shadows of Rose de Resident Evil Village. La expansión Winters llegará el 28 de octubre a todas las plataformas disponibles. Y te incluye un modo en tercera persona para la campaña. Las órdenes adicionales de los mercenarios con nuevos escenarios y personajes jugables. Como Chris Redfield, Heisenberg y Lady Dimitrescu. Y una continuación de la historia con el contenido de sombras de Rose. Estará ambientada 16 años después de los acontecimientos de Resident Evil Village. Y es una nueva historia que sigue a Rose Winter, la hija del protagonista principal Ethan. En su lucha contra sus aterradores poderes. También el 28 de octubre, Resident Evil Rivers. Una experiencia multijugador que será gratuita para los jugadores de Resident Evil Village. Saldrá a la venta ese mismo día. Y bueno chicos, este fue un top de juegos de terror que van a estar saliendo este mes de octubre. Díganme ahí en los comentarios cuál fue su favorito. Cuál se atreven a jugar. Y por supuesto, ya les dije, ahí estén pendientes a mi stream de Las Noches de Frulo. Un especial donde siempre estamos jugando juegos de terror. Y sobre todo este mes que creo que van a salir bastantes juegos que ya también, de hecho ya empecé con el especial. Así que estén pendientes por allá. Me pueden buscar como Diana Monster igual. Y también, si tienen algún juego de terror, díganme ahí en los comentarios también para que lo recomienden. A ver si lo veo y no lo he jugado, pues darle también. Así que chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben, dense una vueltita por el canal para ver los otros videos. Dejen su like y si no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Así que chicos, me despido de ustedes. Les mando un gran besito y nos vemos en la próxima.